Bueno, os pueden pedir la probabilidad, por ejemplo, de que una normal de 0 a 1 esté, por ejemplo, entre 1 y 3, por poner algo. ¿Cómo hago eso? Yo como siempre, me hago mi dibujo, la campanita, valiente porque era campanita ella. Me va a coger Robin Hood, Peter Pan y me va a matar. Entre 1 y 3. ¿Cómo puedo calcular eso? Sería este trozo. ¿Vale? Y este trozo es la de 3 que me la da la tabla, menos la de 1. ¿Vale? Para calcular este trocito, tengo que calcular la de 3 que me la da la tabla, menos la de 1 que también me la da la tabla. Si yo a este trozo le quito este trozo, me queda este. ¿Vale? Entonces, siempre que hay que calcular un intervalo, se calcula. La del más grande, menos la del más pequeño. Me voy a la tabla. Menor que 3. ¡Uh! 3 es 0,9967. Y 1 es 0,6413. Entonces, ese trocito mide... 0,1574. Este es el más fácil de todo. Ahora, mala leche. ¿Porro? Este, este, porque yo soy una mala persona. Probabilidad de que la norma esté entre menos 1 y 2. Me hago mi dibujito. Y como ve. El 2. Y el menos 1 que está aquí. Y entonces sería desde aquí hasta aquí. Don't panic. Esto siempre es igual. La probabilidad de que Z sea menor o igual que 2. De la más grande, menos la más pequeña. De Z menor o igual que 2 me lo da la tabla. Que es 0,9772. Pero, la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 1. ¿Cuál es? Este trocito. Que acabamos de ver que era. ¿Cómo era? 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1. Sería. Si le doy la vuelta, es como si fuera el 1 aquí. Y sería igual que este trocito. Que es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1. 1 es todo. No está estar tarando de nada. No, aquí pone mayor o igual. Aquí pone menor o igual. Pues en esta. No, no, no es lío. No es lío. No es lío. Esto, este trocito es igual que este trocito. Y como la tabla me da de aquí para abajo. Y todo vale 1. Pongo 1 menos la probabilidad del 1. Y ya está hecho. Pero hay que Z sea menor que 1. 0,6413. 0,9772 menos 1 más 0,6413. Y da 0,6175. Y ya como citan malas personas, que es que hay que odiarme, ya voy a poner más difícil detalle. ¿Borro o robo? Bueno. El que tiene más malas de ese de todos es este. De que esté entre menos 1,5 y menos 0,5. Con los dibujos. Menos 0,5 menos 1,5. Sería este trocito. Claro, sería igual que este trocito. Es más fácil de calcular. Sería igual que entre 1,5 y 0,5. Y como este es más fácil de calcular, me cojo este. Esto sería lo mismo que la probabilidad de que Z esté entre 0,5 y 1,5. Y esto hemos dicho que es la recta. La resta. La diferencia. 1,5. 0,9332. Y 0,5. 0,6915. 0,2417. 4,251. 1,5. Gracias.